Bueno, ¿cómo están? Y bueno, voy a ver el trailer arreglado. ¿Qué tal? ¡Ay, ay! ¡No, no, 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 no! Tengo que sacar... Ya lo hice perfecto. Lo mismo que ahora se ve. Pero antes la voz la tenía recursiada y ahora es normal. Y todo para que el juego no tenga esos gráficos. Ah, eso decía de la nieve. Bueno, aquí. Bueno, aquí. Gracias. Ya se lo dijo. No. La mató. No. AHHH AHH que got se ve ese sorboar esto es para que el juego no se vea asi de bien ah bueno eso fue todo no se que tengo mas que no me gustaron lo de signing en que no sé por qué le dicen el general de Star Trek, y bueno, ya lo conocemos.